La fe de durante, que solo a mi amarte, Son mentiras, las noches que lloraste, por no poder quedarte, Son mentiras, las veces que te llamo, seré muy ocupado, Para no ser contigo, no dejaste soltado, mas sigo enamorando, Y ya ni te pregunto, ¿con quién habrás estado? Que ayer me recordaste, que tuyo me sonaste, Son mentiras, que siempre has despertado, Deseándome a tu lado, son mentiras, Y aún sabiendo todo, me extraño noche y día, Me duele, me lo adoro, tu encanto es mi agonía, ¿Qué importa que me viendas, si me hacen tan dichoso, Creyendo en tus mentiras? Y aún sabiendo todo, me extraño noche y día, Me duele, me lo adoro, tu encanto es mi agonía, ¿Qué importa que me viendas, si me hacen tan dichoso, Creyendo en tus mentiras? ¡Mentiras!